Bueno, en este tema se va a tratar los temas de las fuentes del derecho internacional y la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. En primer lugar, se empieza con el primero de los puntos, que es las fuentes del derecho internacional. Bien, para la comprensión de las diversas fuentes del derecho internacional juega el principio de soberanía del Estado. La consecuencia de ello es el peso que tiene el consensualismo. El consensualismo consiste en la obligatoriedad de esas normas de derecho internacional que tienen como regla general su previa sumisión a la previa aceptación de las mismas por sus destinatarios. Las fuentes del derecho internacional pueden ser una fuente formal, que son los tipos de instrumentos jurídicos en los que se recogen las formas que conforman el ordenamiento jurídico internacional. Y después las fuentes en sentido material. Que hace referencia a los actores e instituciones concernidos por el proceso de conformación de esas normas de derecho internacional. Los distintos actores e instituciones simbolicradas en la creación de la norma de derecho internacional pueden generar distintos tipos de instrumentos en los que se recoge la norma. Destaca que el protagonismo principal en cuanto a la creación de la norma de derecho internacional corresponde a los Estados y no existe una relación unívoca entre una regla de derecho y una fuente formal. Es decir, que una misma fuente formal puede incluir diversas reglas de derecho y una misma regla de derecho puede contener diversas fuentes formales. Destaca, por ejemplo, la regla de la delimitación de espacios marinos que puede encontrarse en un tratado y además en un acostumbrado internacional. Si volvemos de nuevo al consensualismo, regresamos aquí, podemos decir que esos destinatarios de la norma internacional son al mismo tiempo los creadores de la misma, en concreto los Estados, lo que explica que esas normas presenten en ocasiones limitaciones fijadas por los Estados que crearon la norma. y se comienza a presentar algunas brechas y se ponen en manifiesto tendencias todavía muy incipientes en relación con una reducción del consentimiento individual. La protección de los intereses colectivos y cuya eficacia no se condiciona a su aceptación por todos y cada uno de los destinatarios. Esto último que acabamos de decir son las normas imperativas. Por lo tanto, ahora destacan las normas imperativas repito, estas normas imperativas son normas o reglas de derecho internacional que están dirigidas a la protección de los intereses colectivos y cuya eficacia no se condiciona a su aceptación por todos y cada uno de los destinatarios. como es el principio fundamental que es en el consensualismo pero con estas normas imperativas lo que se necesita es una... no se necesita esa aceptación por todos. Viene recogido en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969 en donde dice que es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma anterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Conclusiones que obtenemos de esto. En primer lugar... En primer lugar, destaca que el reconocimiento de esas normas como tales no se somete a su aceptación por Estados en la comunidad internacional. Por lo tanto, el reconocimiento de esas normas no se somete a su aceptación por cada estado sino a la comunidad internacional. No existe ningún catálogo de normas que formen parte de esta categoría de normas imperativas pero nos puede servir como elenco oficioso de normas del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas pero no está completo puesto que estas van a ir cambiando con el tiempo y eso va a producir una actualización vía jurisprudencial siendo los tribunales internacionales sobre todo el Tribunal Internacional de Justicia los que concluyen si una norma reúne las condiciones necesarias para ser considerada como imperativa o no. El segundo de los requisitos es la primacía respecto de cualquier otra norma de derecho internacional. Esto implica que este tipo de normas no puede ser alterada en ningún momento por normas que no forman parte de esta categoría cuando se establece que en caso de apareciendo una nueva norma de Ius Cogens determina la nulidad de cualquier tratado contrario a dicha norma las normas de Ius Cogens no tienen una relación directa con las fuentes formales no existe un tipo de instrumento normativo específico destinado a albergar esas normas imperativas sino que las mismas pueden aparecer en instrumentos muy diferentes son obligaciones erga omnes y se habilita a todos los estados a instar su protección y suelen guardar relación con las normas de derecho imperativo de las que nacen obligaciones de cada estado frente a los demás. Se produce un crecimiento material del derecho internacional que ha pasado de ser un derecho centrado en las relaciones diplomáticas a un ordenamiento que regula los comportamientos de un número muy amplio de ámbitos en la actividad. Hay un riesgo de fragmentación que es la aparición de sectores dentro del derecho internacional con unos rasgos tan peculiares que se plantea la posibilidad de que se separen del derecho internacional para regirse por principios y reglas básicas diferentes del resto de sectores del ordenamiento general por ejemplo el derecho internacional del medio ambiente o de los seres humanos. Para afrontar este riesgo es necesario que se refuerde la observancia de sus principios y reglas dentro del derecho internacional en esos sectores aunque se adapten a los perfiles propios de cada sector. Se va a tratar ahora las fuentes formales. Dentro de las fuentes formales cabe decir que tampoco existe un catálogo oficial de fuentes. Lo más cercano es el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia En él se establecen diversas fuentes formales. Nos dice que la Corte cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas deberá aplicar las convenciones internacionales b. la costumbre internacional c. los principios generales del derecho d. decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones En el 38.2 dice que la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo el bono si las partes así lo convenienen. Por lo tanto, podemos destacarlos como fuentes formales gracias a este artículo 38 del Estatuto del Tribunal de Justicia en primer lugar los tratados que como acabo de decir se identifican en el artículo como convenios internacionales En segundo lugar destaca la costumbre internacional y luego hay unas fuentes auxiliares como pueden ser los principios generales la doctrina o la jurisprudencia y destaca también el recurso a la equidad Bien, este recurso a la equidad es a la que se refiere la decisión de un litigio ex aequo el bono es decir, que no se limita a la aplicación pura y simple de la regla de derecho positivo sino teniendo en cuenta las circunstancias del caso Debe venir precedido por la autorización y distinguimos tres tipos de equidad Dentro del recurso a la equidad distinguimos tres tipos ¿Qué va a ser? Para concretar esa exigencia de la previa autorización de las partes habrá estos tres tipos que son el secundum lejen Dentro del secundum lejen se hace a efectos de identificar cuál de las posibles interpretaciones de la norma es la más adecuada en el caso y no es necesaria una previa autorización En segundo lugar el praeter lejen El praeter lejen se utiliza como medio para colmar una laguna jurídica y tampoco necesita una previa autorización Y por último destaca el contra lejen El contra lejen que sí que necesita en este caso una previa autorización El juez lleva a cabo una corrección de la norma para evitar ese resultado manifestamente injusto Ahora cabe destacar que el recurso al artículo 38 al que hemos hecho mencionar al principio este artículo 38 para intentar identificar el elenco de fuentes de derecho internacional se plantean dos obstáculos es decir este artículo 38 plantea unos obstáculos que son son dos se limita a señalar a las fuentes a las que podrá recurrir el Tribunal Internacional de Justicia y en segundo lugar es el texto que en todo caso respondía al escenario existente inmediatamente después de la segunda guerra mundial y ese escenario experimenta de modificaciones y han surgido nuevos tipos de normativas que no están incluidas en este listado del artículo 38 Por lo tanto estos dos artículos repito este artículo 38 tiene dos obstáculos uno solamente señala fuentes a las que podrá recurrir el Tribunal Internacional de Justicia en segundo lugar estaba pensado para el escenario de la segunda guerra mundial este escenario no recogía los nuevos tipos normativos que han salido por lo tanto a esta lista debemos a esta lista que hemos incluido aquí de todas las fuentes de derecho habría que incluir otras dos que serán los actos unilaterales de los estados y las resoluciones de las organizaciones internacionales bien por lo tanto vemos que el consentimiento se manifiesta de diversas formas y podemos realizar una tabla y tenemos fuentes tratados consentimiento el consentimiento de los tratados puede ser bilateral o multilateral y está por escrito ventajas e inconvenientes ventajas e inconvenientes de los tratados ventajas que os tiene más seguridad jurídica tiene un procedimiento preestablecido y por último es rápida tiene rapidez bien en segundo lugar destaca la costumbre la costumbre cuyo consentimiento puede ser bilateral o multilateral y se deduce del comportamiento de los estados es más difícil dificultad para su concreción por otra parte menor seguridad jurídica y mayor dificultad para su alegación ante tribunales y alegación en tribunales y son más lentos hay más lentitud después destaca como fuente los actos unilaterales que son unilaterales el consentimiento es unilateral vale se deduce también del comportamiento de los estados como en la costumbre y por último destaca entre sus ventajas e inconvenientes escaso formalismo carácter difuso del procedimiento de creación de la norma y por último destaca las resoluciones como fuente las resoluciones de organizaciones de organizaciones internacionales internacionales el consentimiento es colectivo y resulta de la confluencia de intereses de los estados miembros miembros de la organización ¿qué ventajas e inconvenientes tiene? pues tiene la ventaja de que tiene influencia del equilibrio de intereses en la organización internacional y además carencia de obligatoriedad directa como regla general vale después de este cuadro cabe destacar que no existe importante no existe jerarquía entre las diversas fuentes formales pero hay una excepción ¿cuál es esta excepción? la carta de las naciones unidas esta carta es la normativa superior y en el resto de los supuestos bueno es en cuenta esta carta de las naciones unidas cualquier conflicto de norma se debe resolver a través de los procedimientos habituales como pueden ser la primacia de la ley especial sobre la general ley posterior sobre la anterior etc y hasta aquí serían las fuentes del derecho internacional el segundo punto que se va a a ver es el de la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional el proceso de codificación del derecho ¿en qué consiste? esto ya se ha visto también en este tipo de asignaturas porque se repite bien pues el proceso de codificación del derecho consiste en la recopilación en un solo texto de distintas normas destinadas a la regulación de un ámbito determinado ¿cuáles son las ventajas? pues sistematización y ordenación y ordenación facilitando su comprensión tiene lugar en el siglo XIX en ese caso el derecho internacional presenta dos rasgos que lo diferencian de este esfuerzo codificador en otros ámbitos del derecho tiene lugar más tarde al amparo de las organizaciones internacionales es decir que el proceso de codificación del derecho por el siglo XIX pero el del derecho internacional más tarde con el amparo de las organizaciones internacionales y esto fue en la segunda mitad del siglo XX destaca la organización de las Naciones Unidas tiene un claro protagonismo en lo que se refiere a la adopción de aquellos convenios de alcance general y se encuentra en la mejor situación dada su vocación universal por lo tanto dentro del proceso de codificación del derecho internacional no del derecho en general destaca la organización de las Naciones Unidas porque es la mejor situación dada su vocación universal y además toda esta labor codificadora donde lo plazo en la carta de las Naciones Unidas bien hay un desarrollo progresivo en la codificación destacan dos conceptos desarrollo progresivo versus codificación ¿vale? son dos términos que no son difíciles perdón no son fáciles de separar y lo que se entiende por una u otra se encuentra dentro del estatuto de la comisión de derecho internacional el desarrollo progresivo voy a llamar uno la codificación dos el desarrollo progresivo el desarrollo progresivo nos dice el estatuto de la comisión de derecho internacional que se refiere a la elaboración de proyectos de convenciones sobre temas que no hayan sido regulados todavía por el derecho internacional o respecto a los cuales los estados no hayan aplicado en la práctica normas suficientemente desarrolladas y en segundo punto la codificación dice que la más precisa formulación y la sistematización de las normas de derecho internacional en materias en las que ya exista amplia práctica de los estados así como precedentes y doctrinas por lo tanto dentro del derecho del desarrollo progresivo el uno vemos que este desarrollo progresivo se destina a la extensión del derecho internacional a nuevos ámbitos en los que no existe un corpus de normas internacionales por lo que presenta un cierto componente de política legislativa dentro del uno destaca la asamblea general saca la asamblea general y a esta asamblea general la corresponde la capacidad de propuesta al respecto como la aprobación de los resultados a los que llegue la comisión un segundo punto la codificación como hemos leído tiene como objetivo la ordenación sistematización y coherencia del cuerpo de normas de derecho internacional ya existentes por lo que presenta una naturaleza de técnica jurídica destaca destaca por lo tanto como objetivo sistematización ordenación 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 y coherencia del cuerpo del cuerpo de normas del derecho internacional ya existentes ya existentes dentro de este segundo punto destaca la comisión del derecho internacional y a esta comisión tiene como tarea examinar en su totalidad el campo del derecho internacional y escoger las materias susceptibles de codificación según cuando juzgue necesaria conveniente la codificación de una materia determinada presentará su recomendación a la asamblea general y en tercer punto deberá conceder prioridad a los asuntos cuyo estudio le haya pedido la asamblea general por lo tanto esta distinción entre desarrollo progresivo y codificación es clara en teoría pero resulta muy difícil en la práctica destaca como por ejemplo la convención de naciones unidas sobre el derecho de armar de 1982 por una parte ordena y sistematiza normas contenidas en anteriores convenios o que revestía la forma de costumbre internacional y por otra innova extendiendo el ámbito regulatorio del derecho internacional por tanto destaca también que esta comisión esta comisión del derecho internacional que hemos situado dentro de la codificación o del desarrollo progresivo destaca que esta comisión del derecho internacional se ha configurado como uno de los protagonistas principales se ha configurado como uno de los protagonistas principales del proceso de codificación del derecho internacional esta comisión cuenta con 34 miembros de distinta nacionalidad no puede haber dos con la misma nacionalidad es un órgano de competencia técnica y ha intentado que haya una representación geográfica lo más amplia posible para dar entrada a todas las tradiciones jurídicas estas personas estos 34 miembros son designados por la asamblea general la asamblea general son designados por la asamblea general y una vez elegidos tienen un magnate de 5 años y pueden ser reelegibles estos miembros pueden ser reelegibles bien ¿cuál es la función? ¿qué función tiene? pues tiene que adoptar proyectos de texto que son también llamados proyectos de artículos para desarrollar los trabajos en relación con cada material se nombra como relator especial con un relator especial este relator especial es nombrado a uno de esos 34 miembros si es aprobado en la asamblea general aprobado en la asamblea general entonces se convierte en un tratado que se abre a la ratificación por parte de los estados o puede convertirse también en otro tipo de texto también vamos a destacar que dentro de la codificación hemos encontrado la comisión de derechos internacional pues destaca otro órgano por lo tanto el uno el órgano a destacar primero es la comisión de derechos internacional y el segundo son organismos que asumen una función similar pero en relación con marcos jurídicos perdón marcos geográficos más restringidos es decir una codificación de carácter regional bien destaca destacan por ejemplo dentro de este punto 2 el comité de asesores jurídicos sobre derecho internacional público sobre derecho internacional público presenta alguna diferencia qué diferencia tiene vamos a ver ahora las diferencias entre la comisión del derecho internacional internacional diferencias entre la comisión del derecho internacional y el comité de asesores jurídicos sobre derecho internacional público bien cuáles son las diferencias entre estos dos por tanto diferencias entre la comisión de derecho internacional y el comité de asesores jurídicos jurídicos sobre derecho internacional público bien estas diferencias son en primer lugar que el 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 comité de asesores jurídicos sobre derecho internacional público ya se compone de expertos sino asesores jurídicos en derecho internacional en derecho internacional dos la función la función del comité de asesores jurídicos no preparar proyectos futuros de convenios sino favorecer la coordinación entre todos los estados miembros de la organización esas son las diferencias que hay entre estos dos dejando esto atrás vamos a finalizar describiendo cuáles son las modalidades de codificación ¿cuáles son estas modalidades de codificación? puede ser descentralizada o privada la modalidad de codificación descentralizada es la que se realiza para la adopción de un texto codificador específico convocándose con ese fin una conferencia diplomática en la que los representantes acreditados de los estados debaten acerca del contenido de ese texto y la privada la codificación privada no tiene lugar en el marco de organismos internacionales de carácter intergovernamental sino en el seno de instituciones privadas formadas por expertos en derecho internacional tienen como objetivo elaborar propuestas de tratados cuyo contenido es abordado desde la perspectiva de su adecuación al derecho internacional sin tomar en consideración los intereses de los estados y dentro de aquí destaca el instituto de derecho internacional y la asociación de derecho internacional 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 internacional